Que si me preguntas, ¿repetiría con esto? No. ¿Creo que merece la pena? Tampoco. Que al enjuagarlo como que no se va bien, te deja como una especie de plasta. La verdad es que tiene un aspecto asqueroso, es como un fango. Bueno, ¿tú me ves a mí más delgada? No señor, esto no ha valido para nada. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de productos terminados, pero en esta ocasión va a ser algo diferente. Y es que te voy a hablar solamente de productos que me han enviado desde las marcas, ¿vale? ¿Qué tal funcionan? ¿Qué tal me han ido? ¿Repetiría? ¿No repetiría? Espero que este vídeo no le siente mal a nadie, espero que os guste demasiado la idea. Y vamos a empezar ya, pero antes y como siempre, aquí abajito tenéis botoncito rojo para suscribiros, por aquí apareciendo mi usuario de Instagram, que ya sabéis que es, arrobalibertad1989, por si quieres seguirme también por allí. Y ahora sí vamos a empezar, y antes de empezar voy a hacerte una pequeña trampita, y es que los que conocéis este vídeo sabéis que yo siempre empiezo con las cosas menos interesantes. Pero bueno, estas cosas concretamente no me las he enviado desde ninguna marca, pero bueno, las tenía aquí en la cajita, las voy a sacar también. Así que estas dos cosas simplemente, pues, son cosas que yo he comprado, el resto son cositas que me han enviado. Así que bueno, muy rápido, dos botes de desodorantes de la marca Amalfi, los compro en Carrefour, unisex, formato spray, me encantan, siempre los repito. Y por aquí un gel de ducha de la marca Instituto Español, ¿vale? Suelo repetir entre esta marca Tulipán Negro y las de marca blanca tipo Mercadona, Carrefour, Lidl y demás, entre esas marcas suelo rondar yo a la hora de comprar un gel de ducha, porque bueno, son muy baratitos, funcionan muy bien, y el olor me gusta mucho el de este porque es Avena Soft, ¿vale? Dice que tiene proteínas de leche y es un olor fresco, limpio, y me gusta, me gusta mucho. Os voy a hablar ahora de un par de productos que no he terminado yo, y que realmente no me han enviado la marca a mí personalmente, sino que han sido ganadas en un sorteo, ¿vale? Pero bueno, las incluyo en este vídeo porque creo que también es interesante, ¿vale? Yo no he probado estos dos productos exactamente, pero he probado un tercero que venía en la misma cajita de un sorteo con Abzocos, que le tocó a mi madre y nos lo repartió. No sé si recordáis, en un Super Maga Haul, os lo dejo apareciendo por aquí, que os dije que a mi madre le tocó un sorteo de la marca Nuguela Anzulé, ¿vale? Pues bien, yo me quedé con el champú de cebolla, y mi hermana se quedó con este mini champú de Polinesia, y el acondicionador de cebolla, ¿vale? Entonces, estos los han gastado entre mi hermana y su novio, ¿vale? Y dicen que no le han gustado a ninguno de los dos, dicen que dejan el pelo bastante grasiento, que como que cuesta que se vaya del pelo, que cuesta hacer espuma, que al enjuagarlo como que no se va bien, te deja como una especie de plasta, no sé. Yo estos directamente no los he probado, pero eso es lo que me dicen ellos, ambos y de los dos productos. Yo estoy probando ahora mismo el de cebolla original, ¿vale? El que es de la misma línea que este, pero no acondicionador, sino el champú... A ver, no me parece la fantasía, pero llevo muy pocos lavados con él. Tampoco me parece una cosa horrible. No sé si es que tendrá algo que ver que sean diferentes líneas, porque por ejemplo, este ya te digo que es Polinesia, no lo sé. Pero bueno, yo os lo dejo aquí de cerquita a ambos, para que los veáis, y ya os digo que la recomendación de ellos es que no lo compréis. Yo no podría deciros nada más, pero bueno. Otra cosa que yo no he terminado es esto de aquí, es un perfume de Mercadona, ¿vale? Este es de la línea Sport Water 960, y lo ha acabado mi padre. Ya sabéis que me encantan este tipo de perfumes, a mi padre le encanta, a mi madre le encanta, a mi novio le encanta, a todo el mundo les encantan los perfumes de Mercadona. La verdad es que huele muy bien, funciona muy bien, y son muy baratitos. Vale, ahora os voy a enseñar un producto que me enviaron desde la marca Infertosa, ¿vale? Este producto yo lo utilicé un par de veces, pero no me terminó de convencer, lo probó mi hermana, y ella ha sido la que lo ha acabado. Y bueno, pues se trata de este Murmatt, ¿vale? Es una especie de barro hecho a base de turba, que sirve como mascarilla. Dice que activa la circulación, reduce la hinchazón, que desintoxica, purifica y rejuvenece la piel. Deja una piel elástica, suave e hidratada. No necesitas ninguna crema después de utilizar esta mascarilla, y es un producto 100% natural y orgánico, producido con turba negra muy descompuesta, que se ha formado durante siglos. Tiene 500ml y la verdad es que tiene un aspecto asqueroso, es como un fango, realmente es que es tal cual un fango. A mí, si me preguntas personalmente, no me ha apasionado, ya te digo que por eso se lo de mi hermana, cuando me lo enviaron y lo usé, pero ella, pues lo ha gastado, le ha gustado bastante, así que bueno, para gustos los colores, y os buscaré el link, ¿vale? Os lo dejaré abajito en la cajita de información, y si encuentro el vídeo en el que os lo enseño, porque ya os digo que esto fue hace... los principios del canal, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Os voy a dejar el vídeo que está apareciendo por aquí, ¿vale? Pero no os ríais de mí, que era muy parguela. Bueno, siguiendo con cositas que me han enviado, os enseño este de aquí, que es un producto que dice llamarse Elixir Herbal, y que te ayuda a si tienes el cabello quebradizo, dañado o lo que sea, o teñido, dice aquí también, pues a regenerarlo, a ponerlo mejor, ¿vale? Es de la marca Green Pharmacy, ¿vale? Ya te digo que esto me lo enviaron en una caja con mogollón de cositas de la marca. Te dejo también el vídeo apareciendo por aquí, ¿vale? Ese vídeo también tiene mil años, por favor no os ríais, porque es que doy pena. Pero bueno, el producto, pues, lo empecé a utilizar, y se quedó apartado de lado, la verdad, porque no vi ningún resultado, y con este tipo de productos, si os soy muy sincera, yo me canso muy rápido, y al final la pereza me invade, y una cosa lleva a la otra, y no lo utilicé. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, los rescaté de entre mis avíos, de entre todos los productos que yo tengo por aquí, y los intenté gastar, pero no me gusta, es que no me gusta el producto. No porque vaya mal, sino porque siento que no me hace nada, no me hizo nada, ni para bien, ni para mal. Entonces, no sé, yo no lo repetiría. Hay muchas cosas de la marca que sí que me gustaron, ¿vale? Pero este producto, concretamente, no es algo que yo repitiese. Y además, el olor que tiene, ese ayer bajo, no me apasiona, la verdad. Otra cosita que voy a enviar hoy que he gastado es este producto de aquí, es una crema para cuello de la marca Yeuz. Esa es la marca, ¿vale? Y ese es el producto, es una crema reafirmante para cuello. La verdad es que no ha ido nada mal, me ha gustado, pero no tanto para el cuello. Empecé, evidentemente, utilizándolo en el cuello, pero luego, viendo que no obtenía ningún resultado así, más allá del que debe ser, que es cuidar y prevenir de que te salgan arrugas y demás en la piel del cuello, ¿no? Pues una vez más, lo que os digo, ¿no? La pereza me invadió y empecé a dejar de ponerme crema en el cuello. Entonces, ¿qué hice? Lo utilicé para codos, porque este verano he tenido los codos resecos al máximo y la verdad es que me fue muy, muy bien, porque al ser muy densa, reparaba muy bien la piel del codo. Me gustó mucho. Me gustó también para ponérmelo cuando me iba a poner el tinte en el nacimiento del pelo para no mancharme la piel. Por lo mismo, una vez más, al ser tan, tan densa, era imposible que el tinte penetrase. Oye, una fantasía, a mí me encantaba. También me gustó para los pies, porque lo mismo, de tanto andar en verano, ya sabéis que los pies se resecan y se ponen más feitos, entonces, para los talones, ideal, ideal. De verdad, es una crema que me ha gustado para muchas cosas, excepto para la función para la que está destinada. Entonces, pues bueno, trae 60 ml, tiene té verde, algerilina y vitamina C y os dejo el enlace abajito, ¿vale? Porque este producto se compra en Amazon o en YesStyle. Otro producto que me enviaron hace un millón de años es este de aquí, ¿vale? Se trata de unas cápsulas naturales de la marca Nutrimea. Es una marca francesa y estas concretamente son de la línea Garcinia Cambogia. Dicen que ayuda a controlar el peso y que trae 60 cápsulas. Bueno, ¿tú me ves a mí más delgada? No señor, esto no ha valido para nada. También es verdad que ya cansada, pues dejé de ser constante con ella, pero bueno, me he guardado una cápsula para que la vieseis, ¿vale? Es esta de aquí y la voy a abrir porque tengo mucha curiosidad. Porque ya te digo que me las tomé todas a excepción de esta, pero yo cada vez que la veía pensaba que esto era arena de gato, o sea, tal cual. Se supone que este tipo de productos te reduce el apetito, te ayuda a adelgazar y ya te digo yo que no. Las indicaciones decían que te tenías que tomar tres cápsulas al día, o sea, una por la mañana para desayunar, otra para almorzar y otra para cenar y tenía que ser 30 minutos antes de la comida con un vaso de agua. Y bueno, he bajado la cámara y creo que ahí lo podéis ver bien y ese es el aspecto que tiene. ¿Veis lo que os digo? Que parece arena de gato, o sea, es que literal... En fin. Que si me preguntas, ¿repetiría con esto? No. ¿Creo que merece la pena? Tampoco. Otro producto que me enviaron es este de aquí que es de la marca Axo Vital. Este producto me lo enviaron en una de las cajitas Body Box que me enviaron, pues ya os he dicho varias veces y os he hablado acerca de ellas. Me enviaron tres meses no consecutivos una cajita de esta marca, ¿vale? Ya sabéis que es una cajita de suscripción, pues bueno, como hay tantísimas, ¿no? Entonces, de hecho creo que tengo una por aquí. Sí, bueno, está por ahí atrás guardada. Es complicado sacarlo, así que bueno, si no, os dejo por aquí apareciendo un vídeo en el que os muestro todas las cositas de la caja y os hablo mejor de ella, ¿vale? Pero bueno, en una de esas cajitas me enviaron este producto y es un fluido reparador para pieles sensibles. Yo no tenía muy claro si este producto estaba indicado para rostro, para cuerpo o para qué movida, ¿vale? Porque aquí dice piel sensible, calma, hidrata y repara, elimina rojeces, elimina la sensación de tirantez, pero bueno, eso puede pasar en cualquier parte de tu cuerpo y ya está, nada más. Entonces, bueno, yo pensé, seguramente sea para la cara, por el tema de rojeces sobre todo, pero dije, si es un fluido reparador indicado especialmente para pieles sensibles y volviendo al tema de cómo tenía yo los codos este verano que ha sido el acabose, pues en el trabajo gasté este producto, o sea, todos los días en el trabajo me daba varias veces porque del roce de la madera, del mueble, del stand donde yo estaba para cobrar, para el ordenador o lo que sea, se me ponía cada vez peor el codo, entonces lo tenía un momento en que estaba casi en carne viva, entonces en el trabajo me gasté esta cremita, me la puse allí todos los días y me vino bastante bien porque era muy fluidita, muy liquidita, muy agradable, el olor muy agradable también, me gustó, me gustó, pero fue totalmente reparadora, no sé yo qué decirte, sí que es verdad que es la primera que utilicé en cuanto al problema de los codos, porque ya te digo que utilicé varios productos, entonces esta la utilicé cuando yo tenía los codos en peor estado, así que bueno, realmente por ese lado creo que sí ha hecho bastante bien su trabajo y me dejó los codos no perfectos, ya te digo, porque no fue lo más reparador del mundo mundial, pero bastante, bastante mejor, así que bueno, yo esto sí te lo recomendaría en casos así, si tienes yo que sé la piel muy reseca, algo así, entonces pues creo que sí que va bastante bien este producto, no sé dónde se vende, pero lo voy a investigar, si lo encuentro te lo dejo abajito en la cajita de información, ¿vale? pero sí, creo que merece la pena, y bueno, dice que tiene varios activos que son extractos de ginkgo biloba, manteca de karité y vitaminas B3 y B5, y bueno, pues el bote por dentro que no me lo he enseñado, os he enseñado la caja nada más, pues es al que así, como veis, agotadito, completamente, y trae 50 mililitros, seguimos, os enseño por aquí este perfumito, y es que ya sabéis que no es un vídeo de productos terminados sin libertad, no sea con perfumitos o varias muestras, en esta ocasión, este perfumito de aquí, de la marca Similar Perfume, y bueno, es un producto, bueno, me enviaron varios productos, ¿vale? me enviaron, creo que fueron 3 o 4 perfumitos y varias muestrecitas, ¿vale? la verdad es que el paquete era una fantasía, aquello olía, que era la gloria, vamos, y realmente sí me ha gustado este producto, este era el que imitaba al perfume de Hugo Boss, uno de ellos, no recuerdo, es el HB08 para más referencias, vendrá la equivalencia concreta del producto, ¿vale? y sí, sí me ha gustado, yo repetiría con este tipo de productos porque funcionan bastante bien, de hecho hace ya un tiempito os hice un vídeo aquí de otra marca con la que también colabore en cuanto a perfumitos así de inspiración, ¿vale? y es que me gusta, me gusta mucho ese tipo de perfumes de inspiración porque están muy bien hechos la mayoría de ellos, o sea, hay algunos que son apestosos directamente, pero muchos, muchas marcas lo hacen bien y la verdad es que tanto esta como la de MM Perfumes que os digo del vídeo que os dejo por ahí, me gustaron bastante y podría repetir con cualquiera de los dos, así que bueno, lo que sí es que es verdad que este botecito es chiquitito, ¿vale? trae 50 mililitros si no me equivoco y no me ha durado demasiado pero huele riquísimo, es que es una pasada y el tarrito que me dice es preciosísimo, ¿eh? y ya por último os voy a enseñar estas cosas de aquí, ¿vale? son muestrecitas que me regalaron en Sephora cuando fui a hacer una revisión en plan para analizar mi tipo de piel, mis necesidades y demás, ¿vale? entonces me dieron estas cuatro muestrecitas de aquí y ninguna de ellas es de marca Correcto y Fría así que ya os digo que no vais a repetir con ninguna pero también he de deciros que son marcas que son caras porque se venden en Sephora y ningún producto ha llamado especialmente mi atención quizás uno que sí que me ha gustado es este de aquí, ¿vale? a ver, os lo enseño así porque es que la chica me puso el nombre a mano pero es la mascarilla de Old Henningsen que es una mascarilla para cerrar poros fría Cold Pore Mask, ¿vale? y tiene este aspecto este color pitufito de aquí y me agradó me dejó la piel bastante bien me cerró los poros nanay pero nanay pero sí que es verdad que me sentí la piel bastante bien cuando me la quité no la voy a comprar por lo que te digo porque es carísima y porque es un producto que te echan animales pero bueno otro producto también de la misma marca fue el contorno de ojos de la línea Banana Ice que es un contorno de ojos amarillo con purpurina ¿Hola? luego me dieron de la marca Herborean que bueno Herborean tenemos ahí las dudas de si es Cold Poreal o no un día sí un día no y el día siguiente todo lo contrario pero bueno es una mascarilla de pimienta roja ¿vale? y el aspecto es rojo rojísimo ¿vale? ahí lo podéis ver este tipo de mascarillas como la azul o esta que son tan escandalosas a la hora de utilizarlas no me terminan de apasionar porque te manchas todo o manchas cualquier cosa y ya la hemos liado pero bueno y la última cosa la última muestra que me dieron fue la cremita Aqua Bomb de la marca Believe que tampoco es cruelty free sé que me gusta la textura que tiene esa crema pero ya la he probado antes no es la primera vez que la pruebo con esa muestrecita y no me dijo nada la verdad o sea si la textura es muy agradable muy del rollo que a mi me gusta pero se absorbía estupendo fantástica pero no la sentía hidratante no la sentía nada para lo que vale esa crema me dejó muy chof así que bueno pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo estas han sido las cositas que me han enviado desde las marcas y mi opinión acerca de ellas ¿vale? yo le agradezco de antemano a todas las marcas que me hayan enviado estas cositas porque tengo la oportunidad de probar cosas que a lo mejor de otra manera no conocería siquiera así que estoy muy agradecida con todas ellas realmente no son marcas malas porque todas ellas para empezar son cruelty free yo solo colaboro con marcas que son cruelty free y muchos productos de estas marcas sí que me gustan otros no tanto ¿no? entonces pues bueno no todo puede ser perfecto por mucho que tú me envies a mí el producto yo no te voy a decir que es maravilloso si no me ha gustado aunque tengas otro producto en tu misma marca que sea la fantasía pero si este no pues este no entonces pues espero que nadie se me enfade espero que os haya gustado un montón este vídeo y por mi parte nada más sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que seáis que me pone muy muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye ¡Suscríbete!